Por eso no entiendo tanto que rompa Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas en los cepillos Como el viejo Jordi con los sellaní Yo no le bajo un centímetro Guardé en distancia, no pasa el perímetro Te están midiendo la nueve milímetros Amén Estoy aquí de pie con vida Como después su pico Un maleanteo sin nieve como Nueva York Sin los nin Yo nunca sabio Yo soy una estrella como en la web Y me enviaron al espacio a jugar con los músteres Me invito al refuerzo Me llevo el más duro verso por verso No me duerzo y antes de salir con la muerte converso Todos los palos son en fibra de carbono Repartimos en tu cabeza Tiene presión como expresión de conal Por mayor y al de tal Quieren vivir sin la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal, cabrón Para abajo ahí, para abajo ahí